Música Acá en Río Gallegos hace dos años que estoy me vine definitivamente en diciembre del 2015 a fines de diciembre, el 28 y bueno, a partir de enero del 2016 tomé esto como alternativa, digamos, de trabajo y hasta ahora me sirve me sirve para generar vínculos como una cuestión económica y bueno, a soportar un poco el viento a veces el frío, pero bien Siempre el acordeón presente, otros instrumentos Sí, toco piano pero bueno, acá digamos por una cuestión de practicidad usamos el acordeón En general la sociedad puede tener una imagen muy, como podría decirlo, muy firme de que una persona ciega o una persona con discapacidad puede estar o en la puerta de una iglesia o en algún lugar haciendo música y pidiendo plata y la verdad, digamos, más allá de que sé que lo hago por una cuestión económica lo hago porque me gusta la música sobre todo y porque siempre lo usé como alternativa de trabajo, digamos no solamente en la calle sino, digamos, integrando grupos y bueno, y me sirvió como a cualquier otra persona como una profesión ¿Hay algún género que te guste más por sobre otro? Todos 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 me gustan Si tuviera que pensar en cómo empecé me gustaba mucho la música caribeña la música centroamericana porque soy de Uruguay, de Montevideo y allá se usa mucho junto con el candombe pero bueno, de que vivo en Argentina es como que tuve que hacer mucho folclore porque básicamente es lo que más posibilidad de trabajo daba, ¿no? Formo parte acá de un par de grupos y acompaño, bueno a los que hoy puedo decir que son amigos, digamos que fuimos conociendo así de charlar acá en la calle con un grupo folclórico que es bastante conocido acá en la ciudad que es Maimara Sur y acompañando a solistas como puede llegar a ser Cala Gallardo que bueno, en este momento no está acá está viviendo en Calafate pero seguimos viajando y trabajando juntos Hay cuestiones obvias que uno las reconoce digamos, no hacer prevalecer la discapacidad no quiere decir ignorar realidades y sí, hay un montón de dificultades con las que uno tiene que cruzarse todos los días no sé, desde un... desde una obra en construcción que a veces no tenga las señalizaciones correspondientes hasta un auto estacionado sobre la senda peatonal o hasta acá en el centro no tanto pero en un barrio encontrarte 20 perros en la calle, digamos y que bueno, el animal actúa por instinto y se puede asustar hasta de verme caminando con un bastón entonces lo que va a hacer es querer atacarme pero bueno, son realidades a las que uno tiene que estar para las que uno tiene que estar preparado, digamos y que más vale, ojalá se pudieran mejorar para terminar, ¿cuál es tu mensaje? aquel vecino que te está escuchando que te está mirando en este momento en el noticiero, ¿qué le dirías? que disfrute de la música y que... y que bueno, que se anime a hacer arte aquel que le guste aquel que tenga ganas y que está bueno que... qué sé yo sirve, que ayuda muchas veces, de hecho, me lo cuentan acá cuando pasan, digamos y encuentran en esto que para mí es algo tan natural tan simple es como... encuentran, sí, un momento de disfrute, de gozo y eso está bueno no 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 no